El 11 de septiembre de 2001, el mismo día del atentado de las Torres Gemelas en Nueva York, la Asamblea General de la OEA, reunida en Lima, aprobó la Carta Democrática Interamericana, la cual significó un avance sustancial en el compromiso de los países del continente americano con la democracia representativa como la única forma de gobierno aceptable. A 20 años de su vigencia, es de fundamental importancia continuar avanzando en el desarrollo de los instrumentos para fortalecer la democracia en el contexto regional, defendiéndola especialmente de nuevas amenazas y autoritarismo. Los invito a leer mi artículo semanal titulado Carta Democrática Interamericana, 20 años.